Elvira Cuadra, especialista en temas de seguridad, afirma que los asesinatos que están ocurriendo en las zonas rurales se dan desde el 2018 a la fecha, están vinculados a la crisis política. ¿Qué dichos asesinatos están focalizados en la zona norte del país? En una zona específica del país, por ejemplo, los municipios de Wigwili, San José de Bocay, El Cua, en la zona norte del país, está focalizada una alta incidencia de asesinatos. Por eso, una buena parte, un porcentaje alto de ellos tiene que ver con personas que están vinculadas o que han estado vinculadas con actividades políticas o con organizaciones, partidos políticos. Y entonces, evidentemente, de por medio no hay solamente un elemento de delincuencia y de criminalidad común, sino que también hay motivaciones políticas. En los datos que tenemos del 2019, estos son tres de los municipios con la más alta incidencia de asesinatos, pero también encontramos que a nivel general un porcentaje importante, más o menos el 15-16% de esos asesinatos, están vinculados con esas motivaciones políticas. Cuadra afirma que uno de los factores de riesgo que se están presentando es que señala a paramilitares con dichos asesinatos. Hay una alta presencia de armas de guerra y armas de fuego en general en la comisión de estos delitos. Y por otra parte, también son asesinatos preparados. Es decir, hay organización, hay premeditación y hay toda una disposición en función de cometer este tipo de delitos contra las personas. Noticias 12, Darlen Tellez.